Así es, fue determinado en el Congreso del miércoles, que en realidad se estaban votando las medidas y la modalidad de la medida, porque la mayoría de las entidades de base habían llevado medidas de fuerza, continuar con las medidas de fuerza, y bueno, un poco fue interrumpido el desarrollo del Congreso, porque llegó una notificación de parte del Gobierno del Ministerio de Trabajo, que la FEB era convocada a una audiencia de conciliación. Entonces, bueno, se tuvo que debatir si se iba o no a esa audiencia, y si se aplicaba directamente en las medidas que se habían votado. Bueno, el Congreso votó nuevamente y se decidió ir a la audiencia, que se llevó a cabo ayer a las 10 de la mañana, que en realidad es una audiencia de conciliación que íbamos con casi nada de expectativas, porque ya habían anunciado que las paritades estaban cerradas, obviamente con el voto mayoritario de los gremios que conforman el Frente Gremial. No obstante, ante la postura de la FEB, o postura de la FEB, que en realidad fue postura ampliamente mayoritaria de las entidades de base de los docentes de la Provincia de Buenos Aires, en llevar adelante una medida de fuerza. Así que bueno, ayer nos comunicaron que realmente no había habido ningún indicio absolutamente de nada, por lo tanto se aplicaba la medida de fuerza, que además el Congreso le había dado facultad al Consejo Directivo de la FEB para que la aplicara en los días que consideraba que políticamente sea adecuado, digamos. Pero esto se suma, digo desgraciadamente porque nos cuesta ver a una ministra de Educación o una directora general de Escuela como Nora de Lucía, salir a manifestar un apriete, una presión hacia los docentes, hacia los directivos, que van a ser descontados los días. O que van a ser sancionados. En realidad eso demuestra, digamos, la incomodidad que está teniendo el Gobierno frente a un reclamo justo y genuino del sector docente, ¿no? Y que persiste en el tiempo porque no es de ahora. Más allá justamente, como decía, ya que los gremios por mayoría hayan votado una aceptación de una propuesta salarial que realmente no revitaliza el sueldo docente en tanto y en cuanto hay un achatamiento de la escala salarial, no la van a percibir como corresponde los secretarios, directivos, inspectores, ¿no es cierto? A eso llamamos achatamiento. Como así también, digamos, una disparidad en el criterio del mérito, porque el docente que recién se inicia, hasta el docente de 10 años va a necesitar garantía para llegar a los 7.000 pesos del sueldo inicial. Y acá yo insisto para que la gente entienda, ¿sí? Que nosotros tenemos un sueldo que era de 2.700 que va a pasar ahora a 3.080 pesos. Ese es el básico del docente, del maestro de grado, porque el del preceptor va a ser de 2.800 pesos. Sí, se le suma la antigüedad, pero eso, bueno, por año, para dos años, cada tres años el escalafón de antigüedad se va adecuando, ¿no es cierto? Y la mala especialidad. Pero entonces, si nosotros tenemos un básico de 2.800 de preceptor y 3.080 pesos el maestro de grado, ¿sí? Para llegar a los 7.000 inicial, obviamente que esa franja de docente que recién se inicia, a los 10 años, va a necesitar esa garantía para llegar a los 7.000, lo cual es plata en negro. Gracias.